Vas a intentar, no hacerme caer, no lo vas a lograr, no pienso ceder Aunque el pobre es tu apuesta, esta vez la igualaré No voy de farol, calzadoya, ahora el pilar soy yo Me toca ganar He jugado bien mis cartas, tengo unas en cada manga Me sentiste en tu escalera y bajé corriendo de ella Y es que soy un ganador Este pulso terminó, la suerte vino a mí No supiste acabar, con las ganas de seguir Yo la uno en su lugar, nunca más el de los dos Si creíste poder vencer, el destino dijo no He apurado mis opciones, se abre un mundo de colores Te quedaste sin salida, es el fin de la partida He apurado mis cartas, tengo unas en cada manga Me sentiste en tu escalera y bajé corriendo de ella Aresgué, 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 soy el ganador Aresgué, 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 aresgué Aresgué, aresgué, aresgué Aresgué, aresgué